Hitler SS Stuttgart, Alemania, 1931 Stuttgart, Alemania, 1931 En esta hora que estamos construyendo un nuevo y próspero socialismo unámono Stuttgart, Alemania, 1931 Y si a esos caballeros de Levitas A esos capitanes obesos de la industria A esos banqueros Y a esos políticos no les gusta Vamos a darles en la cabeza ¡Bien fuerte! ¿Ves? Te lo dije. Además de Hitler, Ron vale por todo ese puñado juntos. ¡Gracias! Bueno, Herr Hoffman, podemos continuar. El niño se llamará Johannes Berner, ¿no es así? No, solo Hans, Hans Berner. Lo siento. Supongo que comprenderéis que esta es una ocasión solemne a pesar de los tiempos turbulentos en que ahora vivimos. El jefe de estación, Albert Hoffman, como un siervo orgulloso del ferrocarril estatal, junto con su esposa Gerda y sus hijos Carl y Helmut, estáis aquí reunidos hoy... Adiós, pastor. Gracias. ¿Por qué has tenido que contradecir al pastor? No lo hice. Le dije que era Hans y no Johannes. ¿Qué hay de malo? Observé que no le dijiste nada cuando te llamó jefe de estación. ¿Qué quieres decir? Que ese ascenso que el ferrocarril te ha estado prometiendo todos estos años ha sido finalmente concedido por Dios o alguien cercano a él. Si esa es la clase de tonterías que te enseñan en la universidad, bien podrías haberte quedado aquí y estar desempleado como Carl. Y si vamos a seguir aquí de pie, nos vamos a morir congelados. Sí, ¿por qué nos vais a casa? Carl y yo vamos a tomar una copa. De acuerdo. Adiós, Hans, y no olvides, el pastor dijo que tienes un buen futuro y él lo sabe, es su profesión. ¿Eso quiere decir que estaréis fuera toda la noche? No, al menos que tengamos suerte. Adiós. ¿Qué van a tomar? Dos cervezas, dos Stein Gaggers, por favor. ¿Dónde está Missy? Estará por allí. Les diré que están aquí. Eh, Walter, ¿qué clase de circo has vuelto a poner esta noche? El circo nazi. No creía que te gustaba. A mi hermano le gusta. Cree que son el futuro. Bueno, ¿qué pasó en la reunión? ¿Eres miembro o qué? ¡Helmut! ¿Por qué tiempo has vuelto? Solo el fin de semana. Tengo que estar de vuelta en Múnich el jueves. Hola, Carl. La última vez que te vi fue cuando Helmut me llevó a ver un partido de fútbol. El único partido que perdimos en la temporada. ¿Pero qué haces aquí? ¿No estudiabas magisterio? No, no, no. Missy ha decidido ser cantante. De esta forma, en vez de castigar solo a los niños, puede hacerlo a todo el mundo. Este ha sido siempre el encanto de Helmut. Brilla por su ausencia. Tú también te has dado cuenta, ¿eh? ¿Dónde cantas? ¿Dónde me dejas? ¿Conoces ese lugar de la Vanhoefstrasse? Empezaré allí. ¡Froilain Templer! ¿Esos tipos están pagando por tu tiempo o qué? No, tío Walter. Tú sí. Eso es lo que creía. Deberé mañana. Por cierto, ¿y el nuevo hermano? Oh, está bien. Y no necesitamos más chistes sobre buenas melodías y viejos violines. No seas tonto, se destapenó. Sí, lo que necesitamos. Seis millones de parados y otra criatura. ¡Dio Walter! ¿Qué pasa con esa maldita cerveza? ¿Tenemos que esperar toda la noche? Está bien, hijo. Si la has pedido, ahora te la servirán. ¡Escucha! ¡Enano ponzoñoso! ¿Por qué no te vas a casa antes de que alguien te aplaste? ¡Ah, chicos! Este tuburio está lleno de apestosos socialistas. ¿O son ayudantes? No sé. Todos los cerdos huelen igual. Salgamos de aquí. ¡Maldita sea! Vamos, te invitaré en un sitio respetable. ¡Eh! Por lo menos no hemos pagado. Buenas tardes, caballeros. Me temo que en estos momentos no tenemos ninguna mesa libre. No importa, iremos al bar. Este restaurante no tiene bar. Hermaisner, ¿sería tan amable de decirle a ese joven y a su amigo si quieren tomar una copa conmigo? Helmut, ¿cómo estás? ¿Profesor? Sentaos, sentaos. Ah, este debe ser tu hermano Carl, de quien habla siempre también. Oh, sí, cada vez que intentaba elogiar el talento académico de Helmut, él decía... Ah, no, profesor, preferiría mucho mejor poder jugar al fútbol como mi hermano, y te has convertido en eso, en un futbolista. Ah, no exactamente. Ah, ¿los caballeros qué van a tomar? Eh, cerveza. Dos cervezas, Herr Meissner. Dos cervezas, Herr Profesor. Bien, ¿cómo encuentras la vida en la universidad? Bueno, Múnich es una maravilla comparado con esto, pero según están las cosas, me pregunto si estudiar no está un poco fuera de lugar. Pero en tres años... Sí, en tres años puedo ser profesor adjunto, ayudando a preparar a otros estudiantes para trabajos que ya no existen. ¿Tú no crees en adquirir conocimientos porque sí? No, cuando hay seis millones de parados vagando por las calles, no. Sí, bueno, pero si estás buscando una solución práctica, debo admitir que la vida académica realmente está un poco fuera de lugar. Por ejemplo, tú ahora que ya no eres un futbolista, ¿a qué te dedicas? Soy mecánico de motores en paro. Lo sé. Es muy difícil para los jóvenes saber qué hacer. Debo confesar que me siento bastante feliz por no ser joven. Hablando de soluciones, Karl está pensando en unirse a los nazis. Y me parece que tú no lo apruebas. ¿Usted sí? Es un partido que yo no hubiera escogido, pero eso no podrá disuadir a Karl. Aunque supongo que encontrará tu opinión mucho más pertinente. No creo que ellos den lo que Karl cree que están prometiendo. Pueden llamarse a sí mismos socialistas nacionales, pero si alguna vez suben al poder, puede estar seguro de que nunca verá nada que se le parezca al socialista. ¿Qué te hace estar tan seguro? No tengo dudas de que tu querido amigo Rom tiene sueños en esa línea, pero Hitler precisamente no. Nunca lo sabes nada. Me temo que ahí tengas razón. Y puedo entender por qué encuentras sus, bueno, promesas de nuevo orden atractivas en todo este caos. ¿Puede? Oh, sí, pero debo prevenirte que pueden encontrar el precio de todo este buen orden y disciplina demasiado alto. Bueno, supongo que los nazis tienen mejores comedores de beneficencia que los otros. Y en estos días eso debería ser razón suficiente para alegrarse. Me alegro de verte, Helm. Gracias. Karl, buena suerte. Sí, muchas gracias. ¿Por qué me has ridiculizado de esa forma? ¿Cómo? Bueno, él es judío. ¿Y qué? Que uno no va preguntando a la gente qué piensa de unirse a los nazis. No veo por qué no, no me digas que no tienes el valor de tus convicciones. Mira, si vas a empezar a disculparte por cosas que no has hecho, quizá no seas lo que los nazis están buscando. ¿Ah, sí? Quizá te interese saber que no estoy pensando en unirme a ellos porque ya lo he hecho. Me alisté esta tarde. ¿Lo has hecho? Bastuto diablillo. Bueno, es fabuloso. Si ahora alguien me molesta, puedo llamar a mi hermano y enviar a las tropas de salto. No cuentes con ello. Ya te he sacado de suficientes actos. Tú me metiste en ellos. Lo que quieras. Escucha, no me gusta este tubulio. Vámonos. ¡Hein Hitler! ¡Eh, tú! ¡Un momento! Sí, tú. ¿No me has oído decir, Hein Hitler? No es un saludo con el que esté familiarizado. ¿De verdad? Pronto lo estarás. Quizá deberías empezar a practicar. ¡Venga, Hein Hitler! ¡Oigámoslo! ¿No te conozco? Sí, supongo que sí. Tú eres ese profesor judío de la academia. Me llamo Ludwig Rosenberg y sí lo soy. ¿No sabes comportarte mejor cuando te diriges a un oficial de las S.A. sin quitarte primero el sombrero? Ahora, cógelo. Y empezaremos de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo haces tú? Vamos, cógelo. ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? Gracias. Muchísimas gracias. De nada. ¿Le han hecho daño? Espero que no. Pero no deberás permitirte ese tipo de gestos... ...si deseas unirte al partido. Gracias de nuevo. Adiós. Mi hermano, el de las tropas de asalto. ¿Sí? Tú no fuiste un espectador, ¿qué digamos? Todo lo contrario, eso fue exactamente lo que fue... ...y eso es exactamente lo que será la próxima vez que empieces algo... ...y no lo olvides. A ver si encontramos algo abierto. Bueno, veo que tienes un gran futuro con los nazis. Tu primer día en el partido y empiezas pegándote con ellos. ¡Eres demasiado para mí! ¿Lo has intentado con el sable? Es hora de que tengas unas cicatrices para enseñar. ¿No crees que están un poco anticuadas? Claro que no. A las chicas les gusta. ¿Ya basta? Yo te conozco. ¿Cómo te llamas? Hoffman. Helmut Hoffman. Podrías ser bueno, pero eres vulnerable. Cuidado con el brazo izquierdo. Sin equilibrio siempre eres vulnerable. ¿Estás en la universidad? ¿Qué estudias? Lenguas. Sería mejor que te interesaras más por la esgrima. Un momento. ¿Sí? Ven aquí mañana a las ocho. Veré si puedo hacer algo por ti. ¿Quién es ese extraño tipo? ¿No le conoces? Es Reinhard Heidrich. Ayudante de Heinrich Himmler en las SS. Ah, sí. Esos tipos. Sí. Dicen que si alguna vez necesitas un amigo, te enviarán uno. Pero ¿por qué preocuparte? Si quiere convertirte en un campeón de esgrima, quizá termines en las olimpiadas. Mientras tanto, será mejor que le consiga votos para el tío Adolf. Me han dicho que puede necesitarlos. Basta, Carl. ¿Qué te pasa? Nada, tengo un trabajo. Eso es todo. Creí que ya tenías un trabajo de conductor para esa gente de las SS. No, no, no. Eso es media jornada. No me pagan por ello. Este es por dinero. De mecánico en un garaje de autobuses. ¿Y vendrás a cenar esta noche? No. Tengo una reunión. ¿No será otra pelea con los del Frente Rojo? Es una reunión para las elecciones. Dicen que hablará Rom. No me gusta ese hombre. Tiene pinta de cerdo. Sí. Le diré lo que has dicho. ¿Vas a llevarlos a Múnich? No, llevo a Bigler. Él vive aquí. Tiene suerte. Luce regresa a Hannover. Trabajaré toda la noche. Ahí vienen. No importa, Bigler. Le diré a Himmler que quite a sus payasos de las SS del camino. Se suponía que los SS solo iban a ser guardaespaldas personales del Führer. Ahora dan órdenes incluso a mí. ¿Sabes? Apenas hay un auténtico soldado entre ellos. No obstante, cuando Hitler sea canciller, también habrá algunos cambios radicales en ese departamento. Muy radicales. Tu conductor puede ser más guapo que el mío, pero no parece saber mucho sobre coches. El tuyo tampoco estará mal. Quizá me lo prestes algún día. ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! Una cerveza. Solo champán o cocteles. Un coctel. ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hola, Carl! Hola. ¿Dónde está Helmut? Está en Múnich. Ya no volverá hasta Navidades. ¿Qué vas a tomar? Nada para mí. ¿Conoces las reglas? Está bien, dame uno de esos. ¿Crema de menta? Sí, crema de menta. Agua coloreada y te van a cobrar un ojo de la cara por ello. No importa, tengo trabajo. ¿Haciendo qué? ¿Pegando a las viejas? No, eso es en mi tiempo libre. ¿Y qué sabes de Helmut? Bueno, no mucho. Solo tengo noticias de él cuando quiere algo. Sí, me he dado cuenta. Me gustó tu canción. ¿Solo una? Acabo de entrar. ¿Qué has estado haciendo vestido de domador de leones? En una reunión electoral. Ahora parece que tenemos elecciones cada tres meses. Puede ser importante. ¿Por qué? ¿Estáis preparando algo para conseguir votos? No lo sé. Será mejor que se lo preguntes a Hitler. Él nunca habla conmigo de eso. Maldición. Oh, ahí está Steiner. Lo siento, tengo que irme. Es el dueño. Quiere que le busque a alguien que cante para un lugar que abrirá el próximo año. Dice que es algo realmente exclusivo. Me lo imagino. ¿Y tú? Gracias por venir a verme. Y saludos a Helmut. Si le ves. Yo. Despierta, Carl. El jefe te está observando. ¿Qué crees? ¿Lo terminas? Bueno. Hay que volver a esmerilar el cigüeñal. Sí. No creo que aflojen dinero para eso. Asegúrate de que los cojinetes estén todos bien y sube la presión del aceite. Bien. Carl. Escucha. Cuando te contraté dijiste... Que te ibas a alistar en el sindicato. Así es. ¿Por qué? No me dijiste que estabas con los nazis. Nunca lo preguntaste. Bueno, de acuerdo. Eso es verdad. Pero no crees que hay una pequeña contradicción. Quiero decir que estar con los nazis y alistarte en el sindicato... No veo por qué no. Quieren las mismas cosas. Venga. No me irás a decir que tú eres una de esas personas que creen que el tipo de socialismo nazi... Tiene algo que ver con la fraternidad del hombre o algo parecido. ¿Por qué no? Por el hecho de que... Si tu amigo Hitler consiguiera alguna vez lo que pretende... No habría ningún sindicato. Ni socialista ni de otro tipo. Eso es una tontería. Hitler no va a hacer daño a los sindicatos. Me gustas, Carl. Y además eres un buen mecánico. Pero no sabes nada de política. No importa lo que suceda. Por ahora no tendremos que luchar, ¿verdad? ¿No lo has oído? Lo han estado diciendo por la radio. ¿Qué es lo que han dicho? Las elecciones, tonto. Los nazis han perdido dos millones de votos y 34 escaños en el Reichstag. ¿34? Así es. 34 nazis que tendrán que ir a calentar el trasero a otra parte. ¡Bien, bravo! Vas mejorando, pero no tanto como deberías. ¿Pensaste más detenidamente trabajar para nosotros? ¿En las SS o en el partido? Las SS son el partido, o muy pronto lo serán. ¿Le han dicho eso a Rombo, a sus tropas de asalto, de las SA? Ellos son los soldados de infantería del movimiento. No te confundas, las SS llevarán el control. Sí, bueno, aparte de cualquier otra cosa, todavía me quedan dos años en la universidad. ¿Dos años para ser exactamente qué? ¿Algún profesor empobrecido de literatura? Probablemente sí. Pero francamente, no creo en la filosofía del partido. ¿No crees? ¿Crees que me importa lo que tú creas? Quiero tu inteligencia, no tus creencias. Olvídate de los caballeros teutónicos y del destino germánico. Deja eso para la gente como Hitler. Estoy hablando de una organización que va a controlar no solo el partido, sino todos los aspectos del Estado mismo. Dime la verdad. ¿No te gustaría ser parte de algo así? Sí, suena bien, pero el partido tendrá que hacerse con el poder primero y juzgando por los resultados de las últimas elecciones llevará tiempo y además creo que andan escasos de fondos. ¿Es ese un hecho? ¿Tienes que asistir mañana a alguna conferencia importante? Entonces sugiero que vengas conmigo a un viaje por el Ruro. No te falta inteligencia, joven. Te falta información. Chicos, unos puritos de parte del jefe. Toma, ¿son buenos? Ajá. Kurt Von Schroeder controla el mayor banco de colonia. El de la derecha es Vogler, aceros unidos. El otro es Schroeder, fabricante de alimentos infantiles. Bonita combinación. Ese es Emil Kirchhoff. La próxima semana celebrará su 85 cumpleaños si consigue subir las escaleras. Es dueño de suficientes minas de carbón como para mantener a Europa caliente en la próxima edad de hielo. Nuestro canciller von Schleich dice Alemania se encuentra en el camino de la recuperación. Lástima que no esté aquí. ¿Cuánto crees que puede durar este gobierno? ¿Dos meses? ¿Tres? ¿Y después? Después, según nuestra venerada constitución, el presidente Hinderburg otorgará el título de canciller a otra persona y le pedirá que forme gobierno. Sí, pero ¿quién? 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 Hinderburg, por supuesto, escuchará a estos distinguidos caballeros. Después de todo, ellos son dueños del país. ¿Por qué no van a tener voto en su gobierno? Están aquí para decidir quién va a ser el próximo canciller. Ellos ya saben quién va a ser el próximo canciller. Es el precio lo que están regateando. Creen que están obteniendo un perro faldero por su dinero. Un perro mestizo que pueda ser domesticado. Pero obviamente pedirán algo a cambio de su apoyo. Trabajadores obedientes. Sindicatos dóciles, muchos beneficios. Nada que él no hubiera planeado darles ya. Por supuesto, esperarán oír menos discursos acalorados sobre una segunda revolución por Rom y sus amigos de las S.A. De hecho, esperarán oír menos de Rom, sobre todo. ¿No te parece que es un precio muy alto? Bueno, ¿quién necesita revolucionarios cuando ya se ha conseguido la revolución? Exacto. Pero, Hedmull, ¿en qué estabas pensando? ¿Tu padre ya es muy mayor para jugar? Tonterías, él lo entiende perfectamente, ¿verdad, padre? ¿Qué? Venga, empuja. Deberías ponerte la paineta. ¿Para qué te la compré? Toma. Te la voy a poner. No, no, no puedes hacerlo así. Tienes que deshacer el moño. Anda, dame. Bueno. No, no lo recojas. Es que parece que soy una... De todas formas, es muy caro. Todo lo que has comprado es demasiado caro. Debes haberte gastado toda la paga. No te preocupes, voy a ganar dinero. Ya no tendrás que mantenerme. ¿No estarás pensando en dejar la universidad? Ya la he dejado hace más de una semana. ¿No vas a volver? Pero todavía quieres ser profesor, ¿verdad? No, escucha. Ganaré más dinero que si llevara diez años de profesor. ¿Diez años? ¿Vas a ser director de banco o algo así? Está bien. Ahora quizá no será tanto, pero será más de lo que conseguiría enseñando. Y finalmente haré algo. ¿Exactamente qué? Voy a trabajar para un hombre llamado Heidrich. Él está en Múnich. ¿Heidrich? ¿Estás hablando de las SS? Sí. Pensé que no creías en toda esa filosofía nazi. Por supuesto, es una verdadera porquería. Pero todas esas tonterías ideológicas que esos lunáticos siguen soltando no están en ninguna parte. Se les dirá que la abandonen cuando el partido suba al poder. Ahora admites que subiremos al poder. Claro que ganaréis. Pero entonces os enfrentaréis con la dirección de un estado moderno verdaderamente complicado. Y esos locos idealistas como tu amigo Rom ni siquiera sabrán cómo hacerlo. Se necesitan profesionales jóvenes prácticos para dirigir este país. Alguien con sentido común. Gente como tú, supongo. Exacto, gente como yo. ¿Realmente crees eso? Por supuesto que sí. ¿Por qué no iba a creerlo? No lo sé, Helmut. Algunas veces pienso que solo crees en aquello que te es conveniente en ese momento. Bebamos. Venga. ¡Eh, Walter! ¿Qué tal una copita de snaps en honor de nuestro canciller? ¿Hitler? Si diera bebida gratis cada vez que tenemos un nuevo canciller, hace mucho tiempo que estaría arruinado. Puede que recuerdes que Wigmar era canciller. Sí, me acuerdo. Y tampoco tenían canciones para rendir homenaje a los rufianes. ¿Lo dices por Bessel? Porque Horst Bessel murió peleando contra los comunistas en el 30. Me importa un comino si lo mató una compañía de monos amaestrados. A pesar de todo, seguía siendo un rufián. Eso lo dice en su tiempo libre, pero todos tenemos enemigos. No veo por qué. Tú tienes un verdadero talento para hacer amigos, ¿eh? Si haces chistes como es en el futuro, puede que te fusilen. Me voy. Es hora de que saque a Michi de ese alabado bordel. ¿La visitaste alguna vez, como te dije? Sí, fui un día. No estaba contenta contigo. ¿Por qué? Porque nunca tiene noticias tuyas a menos que estés en la ciudad. ¿De qué vale que tenga noticias mías cuando no estoy aquí? Pues no lo sé. No la tomas muy en serio, ¿verdad? Ah, eso es lo que crees. Venga, las chicas siempre se enfadan por algo. No te preocupes. ¿Vienes conmigo? ¿Para llevarte de la mano? Bueno, ánimo. El Firas dice que las cosas durarán mil años. Te veré mañana. ¿Qué es eso? ¿Tienen miedo a perderte? No, es una tontería. Supongo que será para hacernos sentir que realmente somos miembros. ¿Qué crees que ocurrirá ahora? Bueno, como te dije, Hitler esperará que Hitler... Me refiero a nosotros. Si te vas a Berlín, supongo que no vendrás aquí a menudo. Quizás no, no lo sé. ¿Y si me hubiera quedado embarazada el año pasado? Pero no fue así. Pero pudo haber sido. Te disgustas como si estuvieras embarazada. Ya no. Ahora no. Ajá, así que el joven Hoffman se va de viaje otra vez, ¿eh? Hola, ¿qué está haciendo aquí? He venido a despedirme del doctor Laibovich. ¿Abandona el país? No, las cosas todavía no han llegado a ese punto. No, va a dar unas conferencias en Hamburgo. Ah. De todas formas, parece como si vinieran malos tiempos otra vez, ¿verdad? ¿Se refiere a la postura oficial con los judíos? Me refiero a la postura oficial con todos. No puedo imaginarme que los judíos sean escogidos para un tratamiento preferencial. Creo que descubrirá que el aspecto antisemítico de todo esto será olvidado más pronto de lo que cree. Sí, eso es lo que un gran número de mis amigos judíos dice. Ojalá pudiera compartir tu optimismo. Así que... ...te vas a Múnich de nuevo, ¿eh? ¿Qué tal? Berlín. Tengo un trabajo. En el departamento de seguridad de las SS. ¿Las SS? Dejas la universidad para unirte a las SS. ¿Pero por qué, Helmut? ¿Por qué tú? ¿Recuerda la frase de Goethe que solía citarnos? ¿Algo sobre tomar decisiones? Debe ser el martillo o el yuki. Esa, esa es la frase. Decidí que la gente como nosotros, los Hoffman, hemos sido el yunque por mucho tiempo. Quizás sea hora de que empecemos a ser martillo. Sí. Aunque si Goethe hubiera pasado mucho tiempo en una herrería, hubiera observado que el martillo tiende a... ...desgastarse antes que el yunque. Lo siento, le he decepcionado, ¿verdad? Solo intenta ser martillo con un poco de distracción. ¿Lo harás, Helmut? ¡Gracias! 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 ¿Qué ocurre? ¿Tú quién eres? ¿Qué crees que ocurre? Estamos celebrando el día de mayo. Trabajadores del mundo uníos. Hoffman, de la sección de transportes de la sede central. Llega tarde, estamos empleando a otro conductor. Tuve que llevar el estandarte en a Hannover la noche pasada. Espere aquí. ¿Es usted el jefe? Así es, ¿y usted? Yo soy Rudolf Langner, el secretario del sindicato. No tienen derecho a estar aquí. Se equivoca, buen hombre. Desde hoy este sindicato es ilegal. Y el local es propiedad del gobierno. Ahora vayan a celebrar el día del trabajo a otra parte. ¡Echadlo fuera! ¡Llamen una ambulancia! ¡Ey, otro! ¡Ey! ¡Llamen una ambulancia! 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 Si puedo tomar otra copa, ¿por qué no creo que pueda oírme? Es sordo, ¿verdad? ¿Eres sordo? ¿Eh? Será mejor que se vaya. ¿Por qué? Está bien, Heinz, le conozco. Yo me encargaré de él. Como quiera. Poldi, ¿quieres pedir un taxi? Bien. ¿Vamos a ir a otra parte? Bien. ¿Nos vamos? ¿Sabes qué he hecho hoy? ¿Por qué no me lo dices en el taxi? Sí. No quiero decírtelo en el taxi. ¿Por qué? Porque lo he olvidado, por eso. Pero pienso que deberíamos... tomar otra copa. Berlín, llamada para Freud en Templer. Sí, soy yo, ¿quién es? Helmut, ¿quién creías? ¿Cómo ibas a verlo no llamas todos los días? De todas formas, simplemente dijeron Berlín como si fuera un mensaje de Dios. Es que la gente de nuestra centralita tiene modales un poco militares. Bueno, escucha, llego a casa esta tarde, podríamos cenar juntos. Ah, sí, el Oberstürkführer está visitando las provincias y me invita a cenar. Sí, de acuerdo. Oye, Carl está aquí y quiere hablar contigo. ¿Carl? ¿Qué hace ahí? Se emborrachó un poco ayer. Dejaré que él mismo te lo diga. Está bien, pásamelo. ¿No es esta la oficina de Bachmeier? No, primer piso. Gracias. ¿Quién es usted? Hoffman, ayudante de Heidrich. ¿Otro? Tiene tantos ayudantes especiales que nadie sabe qué están haciendo. Nadie excepto Heidrich. Claro. Helmut. Carl, ¿qué has estado tramando? No importa. Escucha, como tú eres el que lo sabe todo. ¿Quién ordenó ayer esa acción contra los sindicatos? Siento no poder informarte, pero esta es una de esas veces en que no lo sé todo. Te diré una cosa. Lo hablaré contigo esta noche. Te llamaré cuando llegue. De acuerdo, adiós. Creo que olvidé presentarme. Becker. Destinado a listendarte en Heidrich. Ah, a uno de los guardaespaldas personales del Führer. Bueno, si alguna vez necesito que maten a alguien, ya sé a quién recurría. Siempre dispuesto a ser útil. Ahora llegas. ¿Dónde has estado? La señora Lagner está en la salita. Quiere hablar contigo. ¿A qué? ¿Dónde has estado toda la noche? Ella dice que tú estabas en alguna de las oficinas del sindicato cuando hirieron a su marido. ¿Por qué no lo has dicho? Porque acabo de entrar. ¿Pero qué ocurrió? ¿De qué se trata? No sé. El sindicato es ilegal. Hemos expropiado las oficinas. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Por qué habéis hecho eso? Porque está lleno de bolcheviques. Por eso. Comunistas, si prefieres. El señor Lagner es comunista. ¿Cómo voy a saber qué es? ¿Ha dicho algo sobre él? ¿Ha dicho cómo está? Todavía no lo sabe. Los médicos dicen que tiene la columna rota. La policía vino anoche. Dicen que fue un accidente. Tendrán razón. Pero Kurt dijo que debíamos hablar con usted primero. ¿Primero? Antes de presentar una queja formal. ¿Contra la CSA? Contra esos miembros de la CSA responsables de las lesiones del señor Lagner. Usted vio lo que ocurrió. Podría ser un testigo. Mi marido siempre habla muy bien de Karl. Estoy segura de que será el primero en ayudarnos. Aparentemente no. Pediré el informe al líder de mi sección. Si hay algo de él que debas saber, se lo diré. Seguramente será el mismo informe en el que la policía basó su opinión. ¿Verdad? Karl, si no dejas de perseguir judicialmente eso, vas a encontrarte hablando contigo mismo en un campo de concentración. Por favor, Mitzi, díselo. Decirle que... Lo que estoy intentando meterle en esa estúpida cabeza. Está intentando decirte que el asunto de tirar viejos sindicalistas por las escaleras es un tema demasiado importante para discutirse entre los rangos y archivos de la CSA. ¿Y tú de qué lado estás? Según están las cosas, Lagner todavía tiene derecho a una pensión. Empezad a remover las cosas y ellos decidirán que ni siquiera tiene derecho a ellos. Un hombre o le da mal y morirá de hambre. ¿Eso creéis? Escucha, no fue solo un pequeño caso aislado, ¿sabes? Esto está ocurriendo por todo el país y lo ordenó el partido. En ese caso, quizás sea hora de que tengamos la Segunda Revolución y la CSA. Dejen de ser los recogedores de basura del partido. Y cuando más pronto lo comprendas, mejor para ti. Porque si Rom no deja de hablar de hacerse con el ejército suscitando el antagonismo en todas las tropas, va a haber una maldita explosión y cuando desaparezca el humo, él la habrá desaparecido. ¿Y quién va a deshacerse de él? ¿La CSS? Rom ha sido amigo personal de Hitler más que ninguno. Hitler no tiene ningún amigo personal. ¡Venga, bebe! Esto es muy caro como para desperdiciar un buen vino. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos? La noche que le dijiste a Rosenberg que pensabas alistarte. ¿Y le divirtió? No se ofendió si a eso te refieres. Sabrás que le han echado de su trabajo la semana pasada. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? La limpiadora de mi casera trabaja para... Pero ¿qué diablos importa quién me lo haya dicho? Hablas como si fuera una gran sorpresa para ti. Bien, lo siento. No me sorprende. Creía que tenía el suficiente sentido para retirarse antes de que ocurriera. Lo habrías encontrado menos violento. Coge esto. Te veré fuera. Espero que Herr Sturfirer haya encontrado todo a su gusto. ¿Le importa a usted Herr Obersturfirer? Sí, claro. Discúlpeme, Herr Obersturfirer. Sí, bueno. Lo he encontrado bien. Tome. Quédese el cambio. No pensará que yo puse en la calle a Rosenberg. ¡Heinz Schiller! ¿Crees que tu gente de la C.S. pueden competir con la C.S.? ¿Tu amigo Rom está a prueba de balas? Sí, son buenas noticias. Nos veremos muy pronto. ¿Entre? Ah, Hoffman. Heil Hitler. Heil Hitler. No dormirá mucho esta noche. Tenemos que estar en el Múnich mañana a las 7 de la mañana. Sí, señor. ¿Algo más, señor? Dime, ¿todavía crees que las S.A. no son más que los recogedores de basura del partido? ¿Piensas que nuestro Führer ha traicionado a sus viejos camaradas? Usted no, señor. Empezaba a pensarlo, Hoffman. Debo confesar que empezaba a pensarlo. Pero todo eso va a cambiar. Nos reuniremos con Hitler mañana, con Ron y todos los oficiales de las S.A. Esta vez será el ejército y esos estúpidos políticos quienes bailen a nuestro ritmo para cambiar. Está bien, Hoffman. Te haré saber dónde me recogerás. Un momento. ¿Sabes? Ya debería ser oficial. Ya lo sería si no fueras tan maldita mente provocativo. Descansa. El asunto Lagner, por ejemplo. Exigir ver el informe. ¿Pensabas que eso iba a hacerte algún bien? No, señor. Pero podría hacérselo al señor Lagner. ¿Y se lo hizo? Bien, no importa. Cuartel general de las S.S. Berlín, 1934. ¡Eh, eh, eh, eh! Entra. ¿Crees que el ejército piensa que Ron va a ponerse contra ellos? No, no creo que ellos lo piensen, pero estoy seguro de que serían muy felices si los hubieran persuadido. ¿Y si hubieran sido persuadidos de este peligro claro y evidente, tolerarían cualquier medida que creamos necesaria? Si ya han accedido a cooperar, probablemente tolerarán todo lo que les parezca interesante para ellos. Sí, yo también lo creo. Dime, Hoffman, ¿es tu inteligencia o tu posición relativamente humilde lo que te obliga a coincidir conmigo? En esta ocasión, las dos. ¿Las dos? ¿Quieres decir que deberíamos realmente ascenderte para averiguarlo? Sal de aquí, fuera. Espera en tu oficina. Esto podría ser una larga noche. Bien, amigo. Se está desplegando gran actividad, ¿eh? Me acaban de decir que llevo dos compañías de la Vistandarte a Múnich. ¿La guardia personal del Führer creí que estaba en el reino? No. Se reunirá con Ron y el resto de las S.A. por la mañana. ¿Con todos ellos? Sí. En el hotel de Ron junto al lago. Todos los mandos. Ah, por cierto. ¿Recuerdas haberme dicho si alguna vez quiero matar a alguien? Pues ahora es el momento si lo necesitas. Gracias. Si se me ocurre a alguien, te enviaré un telegrama. Si voy a irme a mi casa, te enviaré un telegrama. Voy a tener que quedarme aquí toda la noche y necesitaré cigarrillos. No, no, no. Usted no. Si alguien pregunta por mí, vuelvo dentro de 20 minutos. ¿Mitsi? ¿Mitsi? Sí, lo siento. Estaba dormida. Escucha. ¿Está Carl? Aquí no. ¿Por qué tenía que estar? Bueno, ya lo sabía. Lamento desilusionarte, pero él no acostumbra estar aquí más de lo que tú estás. Está bien, está bien. Escucha. Esto es importante. ¿Le has visto? Sí, le vi esta tarde. Dijo que se iba a Múnich mañana. ¿Para llevar a Bigler? Sí, supongo que sí. Mira a ver si puedes encontrarle. No llames a los vecinos. Habla con él. Dile que se ponga mañana enfermo. Que haga lo que quiera, pero que se quede en casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? No puedo hablar ahora. Solo díselo y dile que mantenga la boca cerrada. Te llamaré mañana. ¡Gracias! 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 Tengo un mensaje para usted! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿Mi nombre? ¿Por qué pregunta mi nombre? Soy el Gruppenfuhrer Wigler. ¡Fuera! ¡Queda arrestado! ¡Fuera! ¡Llevarle dentro! ¿Y ese? No dejarle aquí. Ponerle con nosotros. ¡Lupse! ¡Diles quién soy! No saben quién eres. ¡Pero no he hecho nada! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Eres un traidor! ¡Sois todos traidores! ¡Te van a matar! ¡Os matarán a todos! ¿Sí? Bien. Ahora podemos irnos. Informe a los oficiales de servicio... ...que toda nueva instrucción... ...será ahora considerada... ...como órdenes directas del mismo Führer. ¡Tráeme a Gildes! ¡Tráeme a Gildes! ¡Heil Hitler! ¡Clausener! ¡Erik! ¡Ministerio de Transporte! ¡Dale personalmente! ¡Luego preséntese a mí! ¡Le necesitaré más tarde! ¡Heil Hitler! ¿Clausener estaba con Rom también? ¡No que yo sepa! ¡Pero ahora tendremos la oportunidad de ser concienzudos! ¡Tráeme a Keller y a Heidemann! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Maldita sea! ¿Dónde habéis aprendido a disparar? August Wigler. El Führer y el Reichstag le han condenado a muerte. La sentencia se ejecutará ahora. ¡Dietrich! ¡Tú eres mi amigo! El Führer nunca haría eso. ¡No puedo creer que lo haga! ¡Cree lo que quieras! ¿Qué hay de Rom? El Führer es un hombre con sentimientos. Quizá le perdone. ¡Preparados! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Larga vida al Führer! ¡Hey Hitler! ¡Fuego! Larga vida al Führer. Puro teatro. Una pena que no haya tenido mejor escenario. Una pena que no haya tenido mejor escenario. ¡Apunten! 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 Hoffman al habla. Dijiste que volverías a llamarme. No hemos sabido de Carl desde que partió para Munir. Alguien ha dicho que las S.A. han sido disueltas. ¿Sabes qué ocurre? Eh... No, no lo sé. Pero intentaré averiguarlo. ¿Te llamo más tarde? No, no me llames. Yo te llamaré. De acuerdo. Sí. Adiós. No te preocupes. Conociendo a Carl probablemente ha decidido quedarse en Múnich y emborracharse. Ánimo, otras 24 horas y nuestra pequeña casa estará magníficamente en orden. ¿La situación en Múnich está resuelta? El Führer todavía vacila sobre Ron, pero con nosotros está resuelto. ¿Ningún problema con el rango y fila? ¿Esperabas algo? Oh, se quejaron un poco, pero cuando se va al grano hacen lo que se les dice. ¿Todo en orden? Sí, señor. ¿Bien? Bien. El Führer acaba de regresar de Múnich. Ahora estoy de camino a la cancillería. ¿Alguna pregunta? Solo la cuestión de Ron, señor. Sí. Bueno, uno naturalmente admira el sentido de lealtad del Führer, pero me temo que no recibirá el apoyo total del ejército a menos que nos deshagamos de Ron. Sí, también lo piensa Goering. Pero creo que el Führer piensa que la pérdida de Ron podría alterar el equilibrio dentro del partido. Bueno, entonces quizá habría que recordarle al Führer que el equilibrio dentro del partido está donde quiera que el Führer elija hacerlo. En cuanto a Ron, como nuestro joven amigo observó una vez, ¿quién necesita revolucionarios cuando la revolución ya ha sido conseguida? Él la hizo. A propósito, si alguien persuadiera al Führer de la necesidad de eliminar a Ron, ¿quién sugerirías como persona de confianza para hacer los preparativos? ¿Qué tal, Aike? ¿Aike? El comandante del campo de Dachau. Ah, sí, claro. ¿En qué estoy pensando? Lo siento, los últimos días han sido agotadores. Aike. 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 Lo siento, Herr Aike, pero como director de esta prisión tengo que decirle que es que esto es realmente de lo más irregular. Irregular es una orden directa del Führer. No. No. En la sesión rum, destituido y arrestado. No tienes derecho a la vida El Führer te da otra oportunidad para que saques tus conclusiones Tienes diez minutos Perdóneme, pero ¿qué voy a hacer con este prisionero? No aparece en mis informes ¿Cuál es el cargo? El problema es que no tiene cargo Y además está protegido por un oficial de las SS ¿Ah, sí? ¿De verdad? Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme ¿Qué hay de ese otro prisionero? ¿Por qué no se lo envía a Ike Adachau? Quizá le enseñe buenos modales Tengo que irme Tengo que irme Hola Hoffman Todavía te apetece cantar el Horst Wessel ¿A qué hora llega el tren? A las siete y veinte Ni siquiera te dicen cuánto tiempo van a tenerle allí Te lo he dicho No tienen sentencias concretas Es lo que ellos se complacen en llamar reeducación Sales cuando deciden que estás preparado para salir ¿Pero por qué no puede ir a verle? Ese hombre para el que trabajas, Heidrich Podría sacarle si realmente quisiera Ya te lo he dicho Hablaré con él Pero no es nada fácil Es Mixi Fue a recoger a Hans al kindergarten Ha sido de una gran ayuda No pareces comprenderlo Ya va a ser difícil decirle a Heidrich Dónde está Carl Como para pedirle que haga algo al respecto No sabía que vendrías Pedí el día libre para venir Y decidos lo de Carl Tengo que volver dentro de unos minutos ¿Quieres un café? No, gracias ¿No puedes hacer nada? No sé por qué las dos tenéis que tomarla conmigo En primer lugar yo no le puse ahí, ¿no? ¿Tienes hambre? Escucha, ese tipo Peterson puede que sea un degenerado Pero tiene buen olfato para la comida Mira esto, auténtico pan negro del comedor de oficiales No te preocupes No tuve que hacerle ningún favor Está bien Apaga las luces Un momento Hay un hombre muerto aquí Nosotros decidimos quién está muerto Sacadle por la mañana para pasar lista Entonces le miraremos Me preguntaba si podría... ¿Plantear el asunto de tu hermano en Dachau? Me sorprende que no hablaras del tema antes O creías quizá que ignorábamos la situación Bueno, el hecho es que... El hecho es que mi gente de seguridad ya ha estudiado el asunto Me dicen que tu hermano es relativamente inofensivo Encaminándole bien incluso podría sernos útil Desgraciadamente su puesta en libertad Solo depende de la discreción del comandante No obstante... ¿No obstante qué? Una petición oficial de usted... ¡Esta oficina expide órdenes! ¡No cartas de súplicas! De todas formas no tengo intención De que se archiven mis peticiones personales Por un ambicioso enano mental como hay que, ¿está claro? Sí, señor Por el contrario Si te divierte ver a Aike Tú mismo puedes mandarle recuerdos si quieres Me imagino que estará interesado en escucharte Estoy seguro de que está al corriente De que su nombre también está en nuestros archivos Y si le pone en libertad Asegúrate de que tu hermano aprende a comportarse O podrías encontrarte con que no tienes amigos Así que... Reinhard Tristan Heidrich manda recuerdos, ¿eh? Tiene gracia Creí que no le gustaba ¿Crees que soy demasiado sensible? Bueno, Hoffman No hemos tenido tiempo de conocernos, ¿verdad? No importa Quizá vuelvas y nos veremos de nuevo Firma esto ¿Qué es? Confirma que se te ha tratado bien Y que no hablarás de este sitio tras tu libertad ¿Qué es? ¡Creesí, suscribirte! ¡Creesí, suscribirte! ¡Creesí, suscribirte! ¿No quieres comer? ¿Vas a volver a Berlín? He venido para decirle a Carl que he hablado con la gente del garaje. ¿Tenemos alguna influencia allí? ¿Tenemos? Está bien, las SS si lo prefieres. Dicen que puede empezar la próxima semana. ¿Crees que es lo que quiere? ¿Qué otra cosa puede hacer? No lo sé, pero podías preguntárselo. No lo entiendes, ahora le van a estar vigilando. Si no vuelve a la normalidad, ellos podrían enviarle a Dachau. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quieres decir tu gente? ¿Te refieres a los SS? Mira, no me gustan algunas de las cosas que han estado ocurriendo, pero la única forma en que puedes cambiar algo es desde dentro. No vas a cambiar nada, al contrario, te cambiarán a ti. ¿Dónde crees que Carl estaría ahora si no fuera por mi puesto en Berlín? Un día despertarás y verás que no eres distinto a ellos. Y no habrás cambiado nada. ¿De verdad? ¿Y cómo es que sabes tanto? Pero, ¿has añadido ciencias políticas a tus otros talentos? No. Lo sé, porque solía estar enamorada de ti. No tienes que preocuparte de que Carl se mete en líos. No sé qué le hicisteis en ese lugar, pero no quiere hablar con nadie. Todo lo que haces es jugar con Hans. De todas formas, dile lo del trabajo. Helmut. Suerte. De todas formas, no quiero hablar con nadie. ¿Puedo entrar? Sí, claro, claro. Entra. Por supuesto. Bienvenido. Sé que no está a la altura de mi vieja villa de la Anstrase, pero como probablemente sabrás, tu gente, me refiero a... las autoridades decidieron que era demasiado bueno para mí y la confiscaron. Me han dicho que van a subastar los muebles para poder pagar sus... gastos. Sí, lo sé. Me las he arreglado para poder comprar algunos de sus libros. La mayoría de sus artículos habían desaparecido y me temo que... afinidad delictiva. Me pregunto qué diría Goethe ahora. Bueno, pensé que a usted le gustaría tenerlos. Sí, claro. Eres muy amable al pensar así. Muy amable, de verdad. Te lo agradezco mucho. El hecho es que solo me apetece leer periódicos últimamente, incluido vuestro... nacionalsocialista. Bueno, tengo que irme. Puedo ofrecerte una taza de café. Hago un café estupendo. No, debo irme. Bueno, gracias por la visita. Es bueno ver viejos amigos. ¿Por qué no...? Me refiero, ha pensado emigrar. ¿A dónde iría? No lo sé, Inglaterra, América. ¿Qué haría allí? Enseñar, por supuesto. Me temo que el estudio de la literatura alemana no va a ser un tema muy popular en un futuro próximo. ¿No estás de acuerdo? Además, a mi edad ya es tarde para aprender un nuevo idioma. Además, me siento muy alemán y sentiría nostalgia. 9 de noviembre de 1938. Las últimas noticias de París indican que la vida de Ernest von Rath, tercer secretario de la embajada alemana en Francia, que sufrió un atentado hace dos días por el estudiante judío Grussbank, todavía está en juego. El ministro del Reich, Dr. Goebbels, dijo hoy. ¡Gelmut! ¿Por qué no me has dicho que venías? ¿Es que pasa algo? No, 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 no. Tengo un par de días libres. ¿Hubieras preferido que me quedara en Berlín? Hola, Hans. Ha sido ascendido. ¿Cómo sabes eso? No lo ves. Tiene razón. Aunque no tuve que hacer nada inteligente para ello. Además, ocurre tarde o temprano. ¿Puedo ver tu pistola? No, ahora no. Venga, déjamela ver. Hans, si vas a ir a la reunión es hora de que te laves la cara. ¿Lo haré luego? No, ahora. ¿Qué ha estado ocurriendo? Dímelo tú. Tú eres el que siempre oye las cosas primero. ¿Cómo está Carl? Va a trabajar y vuelve a casa. Nunca habla. Ni dice a nadie lo que piensa. Al menos se las ha arreglado sin problemas. ¿Has oído la radio hoy? ¿Lo de nuestro hombre en la embajada? Sí. Ese enano ponzoñoso, Goebbels, está exagerándolo todo. ¿Habrá problemas? No lo sé, pero si tuviera algún amigo judío le aconsejaría que se quedara en casa los próximos días. Hans está impaciente por alistarse en las juventudes. Bueno, eso no te gustará. No lo sé. Quizás sea mejor a que se sienta desdichado porque todos sus amigos lo están y él no. ¿Has visto a Michi? ¿Ya no canta? Tiene un trabajo en un club de Munich, ¿sabes? Ah, sí, eso me dijeron. Vamos, Carl. ¿Habrá algunas noticias de esa madriguera? Rudolf Lachner finalmente murió ayer. ¿Si crees que eso son noticias? ¿Quién es Rudolf Lachner? Era el encargado del garaje de autobuses. ¿El de la silla de ruedas? Sí. ¿Qué le pasó? Le rompieron la columna. Tener la columna rota no es bueno. Quiero hacer una denuncia. ¿A estas horas de la noche? Sí. Relacionada con la muerte de Rudolf Lachner. Dígame la dirección. Bachmastrasse, 27. ¿Lachner? ¿Bachmastrasse? ¿No es el tipo que trabajaba en el garaje de autobuses? ¿No murió hace un par de días? Sí. De las lesiones causadas por miembros de la S.A. En mayo del 33. Un momento. ¿Cómo se llama? Hoffman. Carl Hoffman. Eso es, sí. Hoffman. ¿De qué está hablando? El caso se cerró hace años. Mi declaración lo volverá a abrir. Escucha, hijo. Yo conozco tu nombre. Pero puedo olvidarlo fácilmente. He aprendido a olvidar en estos últimos años. ¿Por qué no haces lo mismo y te vas a casa? Quiero que tome nota de mi declaración. Escucha, cualquier declaración que tome irá a la destapo. No les gustará tu historia. Y tampoco tú les gustarás. ¿Tú realmente quieres terminar en Dachau? Sumager, sea usted testigo de una declaración. Bueno, Hoffman. ¿Cómo estás, viejo amigo? Bien, ¿y usted? Dime, ¿cuándo nos vimos por última vez? No lo sé, ¿marzo? Exacto. Justo después de ir a Australia. ¿Sí? Tiene gracia. Alemania se hace más grande y el mundo parece hacerse más pequeño. ¿Es un pensamiento suyo o está citándolo de un libro que debería leer? No, 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 no. El hecho es que he recibido una llamada de un amigo en Stugar esta mañana. Fritz Ritter, ¿le conoces? ¿Ritter? Trabaja en la destapo, ¿verdad? Referente a Stugar uno podría decir que él es la destapo. Pues bien, adivina quién ha sido interrogado allí mismo. En su oficina. Tu hermano, Carl. Todo un carácter, tu hermano. ¿Qué ha hecho ahora? Ah, no lo sabías. Bueno, ha estado haciendo algunas alegaciones bastante desagradables sobre algo que se supone ocurrirá ya por el 33. Te diré la verdad. Creo que Fritz pronto dejará el asunto, pero... Bueno, de que vale llevar al joven Carl de vuelta a Dachau. Lo que pasa es que Fritz tiene un problema. ¿Y eso tiene que ver con mi hermano? Sí, por supuesto, pero ese no es el problema. Mira, su problema es parecido al tuyo, lo que podría llamarse asunto familiar. Veamos, Fritz tiene este cuñado que quiere alistarse en las SS y yo creo que él sería muy útil. Pero el asunto es que no puede mostrar ese árbol genealógico ario del que se preocupan tanto, al menos uno que se remonte al siglo XVIII. Así que no es culpa suya, por supuesto, pero hay algunos secretos de mi familia que hacen su ingreso en las SS bastante difícil. ¿Y usted quiere que hable con Heidrich de esto? No, 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 no sería una buena idea. No, pero, por el contrario, tú tienes acceso al departamento de Hilderbrand, ¿verdad? Allí se encargan de los certificados genealógicos. Podrías conseguirle a Fritz uno realmente bueno. Deje que lo piense. Bueno, yo le dije a Fritz que le llamaría ahora. Podría ahorrarle muchos problemas a tu hermano. Va a llevar tiempo. Bueno, supongo que Fritz puede esperar unos días. Estudar 7711, por favor. Hola, Fritz, Becker. Escucha, el problema del que me estuviste hablando... Sí, acabo de hablar con él. Todo arreglado. Sí, ya puedes olvidar el asunto Hoffman. Ya veo. Ya está en los libros. Bueno, escucha. De todas formas, debe estar a punto de cumplir el servicio militar. Sí, exacto. ¿Por qué no le envías al ejército un poco antes? Eso es. ¿Por qué privar al país de otro soldado? ¿Quién sabe? Quizá necesitemos gente como ese muchacho. Bien. Gracias, Fritz. Gracias. Si tú y yo cooperáramos... ...no habría nada que no pudiéramos conseguir. ¡Gracias! 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 La divina Mitzi, gracias. Espero que les haya gustado el espectáculo, damas y caballeros. Eso es todo por esta noche. Oh, una cosa que casi se me olvida. O sea, ¿alguien ha hecho una petición cantar el himno nacional polaco? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabéis? Bueno, no importa. Ya está el anticuado para navidades. Igual que los judíos. Buenas noches. ¡Carl! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ocurrió? Ya sabes. Lo sé, llame a Helmut a Berlín. Gerda me dijo que te habían arrestado. No, es horrible. Es mejor que da chao. Siéntate. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Una copa? Tomaré una cerveza, por favor. Estamos fuera de la ciudad. Tengo que volver a los barracones mañana. ¿Jerez? ¡Oh, Pucci! Este es Carl, un amigo de Stuttgart. Hola. Ahora sabemos que va a haber una guerra. Hay un idiota del departamento de diversión de los servicios armados allí. Lo próximo que sabremos es que estamos en Varsovia haciendo chistes de la marina polaca. ¿Te he ofrecido un trabajo? No. ¿Para qué me quieren los nazis? Ya tienen bastantes payasos. ¡Halfilder! Gracias. He oído que cantas. ¿Ah, sí? ¿Qué creías? Ya sabes qué pienso. Oh, ¿por qué vosotros, repugnantes tórtolos, nos vais a casa? Hacerlo por la madre patria. Y me dejáis que me arregle mi postizo en paz. Voy a coger mi abrigo. Buenas noches, Pucci. Hasta mañana. Gracias. Adiós. ¡Halfilder! Quizás no haya una guerra. De aquí a mañana, por lo menos. Frontera polaca, agosto 1939. Dime, Hoffman, ¿has estado haciendo algo censurable recientemente? No que yo sepa. Bueno, si lo hubieras hecho, lo sabrías, ¿verdad? Pero nuestra gente en Berlín insiste en sus dudas sobre ti. Y parecen pensar que te falta una cierta dedicación. Quizás tu comportamiento. Será mejor que lo tengas presente. Polonia. Mírala bien. Dentro de unos días ya no existirá. El Führer ha dado las órdenes finales. No obstante, en el interés de la opinión mundial, sería bueno que los polacos aparecieran como culpables de una provocación extrema. Por lo tanto, hemos preparado una serie de incidentes. En Gleivitz, por ejemplo, la noche anterior al comienzo de la guerra, nuestra estación de radio será atacada y capturada por un destacamento de polacos. Ellos transmitirán propaganda provocadora y luego se retirarán por la frontera. Más o menos será así. Supongo que esos polacos merodeadores serán de hecho de los nuestros. 150 oficiales de las SS con uniformes polacos. Dos capaces de transmitir en polaco. ¿150? ¿No hay peligro de que alguno de ellos pueda hablar? No, ninguno. Ahora, para que tales incidentes tengan credibilidad, estos polacos nuestros deben sufrir algunas bajas. Ahí es donde entras tú. Proporcionar unos cuantos cuerpos es responsabilidad de Müller y la Gestapo. No obstante, Müller tiende a ser un poco crudo. No quiero toda la zona ensuciada con un puñado de payasos muertos. Quiero cadáveres que parezcan soldados polacos. Por lo tanto, tú seleccionarás siete candidatos adecuados y se los entregarás a Müller. ¿Dónde tendrá lugar la elección? ¿No estás familiarizado con Tachau? ¡Firmes! Permiso para informar. Los prisioneros preparados para inspección. ¡Firmes! 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 Suva la manga! Esto es para tener los buenos en reserva, por así decirlo Hasta que los llevemos a Glyvich Les haremos algunos agujeros de bala para la función ¡Ay, Gila! Hola, Hoffman Keller me dice que los tanques están en marcha ¿Has oído algo? Oh, a propósito, Fritz me envía saludos Fritz Ritter, nuestro amigo de la Gestapo en Stuttgart Su cuñado acaba de ser afectado en la escuela de oficiales en Brechtweig Entre Enhorabuena, Hoffman He hablado con Müller Dijo que los hombres que habías entregado eran precisamente los que querían Aunque he observado que has seleccionado solo a un prisionero político Todos los demás eran criminales comunes ¿Es eso alguna indicación de tu comprensión política o es simplemente que piensas que los criminales hacen más factible que sean polacos? ¿Han estado escuchando? Siga, siga con el informativo El programa informativo de última hora No se mueva No se mueva, no se mueva Disculpen Este es el programa informativo Este es el programa informativo El programa informativo No se mueva ¿Has visto a Carl Hoffman? No, no lo he visto ¿Has visto a Carl Hoffman? No ¿Has visto a Carl Hoffman? No ¿Has visto a Carl Hoffman? No ¿Has visto a Carl Hoffman? ¡Mitchy! Oh no, creía que era muy tarde Se me olvidó decirte que volvieras Quiero decir por mí No puedo pensar en otra cosa para volver ¿Y tú? Eh, venga, Hoffman Los polacos te están esperando ¡Ven ché! ¡Ven ché! Y ahora, mientras nuestras divisiones blindadas se dirigen a Varsovia, Polonia deberá pagar muy caro su continua y provocativa agresión contra Alemania, que culminó en el cobarde ataque a nuestra estación de radio de Klaivich justo antes del comienzo de las hostilidades. En innumerables pueblos y aldeas, nuestros chicos son saludados como bienvenidos liberadores del régimen polaco que firmemente persiguieron a la población de habla alemana. Está bien. ¿Son esos de la Streckenbach? Sí, su elección ha sido extremadamente cuidadosa. ¿Está entregando cifras fiables? Sí, admirablemente, sí. Creemos que de la llamada clase alta de Polonia, solo hay que encargarse de un 3%. ¿Has recogido las botas de Sroid? No, Sroid está cerrado, se lo han llevado. ¿Qué quieres decir con que se lo han llevado? Él no era judío. No me miréis así, yo no tengo nada que ver con lo que ocurre en Stuttgart. Además, si estáis hablando del Sroider que yo recuerdo, el que solía ser un socialista, supongo que no tuvo la boca cerrada. Tenía que haberlo sabido. ¿Tú realmente crees eso? ¿Creer? Yo ya no creo nada. ¿Qué tiene que ver con creer? ¡Nada! Estoy hablando de la realidad. Cielo santo, vosotros estáis hablando de un viejo tonto. No tenéis ni idea de lo que están haciendo con miles y miles de personas. ¿Y si realmente crees eso? ¿Por qué no...? ¿Por qué no qué? Venga, ¿por qué no hago qué? ¿Dimitir? ¿Eh? Tú ya no entiendes nada. Nada. Si escribes a Carl, dame la carta. Le llegará antes. Ella piensa que Carl volverá pronto. Pero según se mueve el tráfico en el este, la gente del ferrocarril calcula que empezarán con los rusos cualquier día. ¿Qué piensas? ¿Qué? Sí, posiblemente. ¿Quién sabe? ¡Hey, Hitler! Bueno, así que has vuelto. No sé cómo lo haces, pero te las arreglas para tener más permisos que ningún otro de las SS. Anda, dime. Qué placeres ilícitos has estado buscando esta vez, ¿eh? Y hablando de placeres, ¿te ha llamado Himmler? No. ¿Para qué? Bueno, naturalmente le está cambiando a muchos de los ayudantes de Heidrich. Es que no lo sabías. ¿Ves? Eso ocurre cuando se pasa el tiempo de permiso. Que ni siquiera sabes lo que ocurre en tu departamento. ¿Qué? Heidrich se va a Praga. Ha sido nombrado protector del Reich en Bohemia. Hermoso título, ¿eh? Muy alto. ¿Qué significa? Quiere decir que los checos van a recibir una buena parida. Y si Heidrich no te lleva con él, será mejor que Himmler tenga trabajo para ti. O te verás luchando contra los rusos. Heidrich tiene un buen concepto de usted. De hecho, podríamos describirle como su ángel guardián. Tendremos que encontrar algo digno de su talento. Muy bien. Se lo haré saber. A propósito. ¿Ese hermano suyo ha aprendido a comportarse? Supongo que debe haber aprendido. Le han hecho oficial, señor. Cerca de Kharkov. Rusia. 1941. ¿Y ahora? Tengo una sorpresa especial para ustedes. Les traemos con un enorme costo desde Hollywood, California, a la novia de América. Sir Le Temple. Oh, lo siento. El lunes el Führer ha declarado la guerra a América. Así que Sir Le Temple no puede venir. No fue el lunes. Fue el martes. Pero nosotros tenemos nuestra propia novia de Berlín. La maravillosa Mitzi Tempest. La maravillosa Mitzi Tempest. La maravillosa Mitzi Tempest. No fue lunes del Führer. La maravillosa mitzi Tempest. La maravillosa Mitzi Tempest. La maravillosa Mitzi Tempest. No, 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 no. ¿Esperabas a otra persona? ¡Carta! ¡Oh, nunca supe que el frío fuera! Hola. Hola. ¿Vienes a menudo? Es inútil que os diga esta vez que os vayáis a casa. ¡Qué momento para visitar monumentos! Me han dicho que esta aldea es una verdadera joya de la arquitectura soviética. Davos prisa. El camión vendrá a medianoche. ¡Gracias! El camión vendrá a medianoche. Praga. 27 de mayo de 1942. ¡Lita! 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 Así que Hoffman ha perdido a su ángel guardián, ¿eh? Este es el Gruppenführer, doctor Bess, designado al Ministerio de Exteriores. Está interesado en las medidas relacionadas con el asesinato de Heidrich. Le asignaré para que le tenga informado. Sí, señor. ¿Cuál es la situación actual? Es... es un asunto que no ha estado en mi departamento, señor. No importa, ahora lo está. Y supongo que al menos se habrá mantenido informado. Según creo entender, unas 10.000 personas han sido arrestadas y unas 1.200 más ejecutadas. Además, la aldea de Lídice, en donde se creía se habían refugiado los asesinos, ha sido liquidada. ¿Y los habitantes? Me estaba refiriendo a los habitantes, señor. ¿Por qué no cierras esa puerta? Los bombarderos estarán aquí sin que les enseñes el camino. ¿Qué hace esa carga en el apeadero 5? Cambiaron el itinerario desde Frankfurt y requisaron la locomotora. No hay forma de que la desplacemos. Pero hay gente ahí dentro. Sí, lo sé. Judíos de Holanda. Mira, no te preocupes. A donde van, no tienen prisa. Te veré mañana. Eso espero. Hoffman al habla. Aquí la cabina del cambio de agujas. Si todavía estás esperando a tu chico, el tren de Berlín acaba de entrar en la estación. Ya era hora. Escucha. ¿Sabes algo sobre esa carga de la peadero 5? Sí, está lista para partir tan pronto como el tren de Berlín despeje la vía. Bien. ¿Cambiaste las vías? Todas menos la vía de Frankfurt. Están trabajando en ellas. Llevan toda la noche. ¿No acaban? Ah, gracias. Has tardado mucho. Por la forma que tu gente conduce los trenes es un milagro que esté aquí. Mi relevo llegará aquí dentro de un momento. Si me esperas, podemos ir a casa juntos. Bien. Traeré café. El maldito tren le llevó 12 horas. Te veré luego. Un restablecimiento. Puede decirme a dónde van a enviarme. No se preocupe, le gustará. ¿Otro? ¿Judío? ¿Qué les llevó tanto tiempo encontrarle? Ningún sistema es perfecto, supongo. ¿Rosenberg, eh? ¿Profesor Rosenberg? Enseñó a mi hermano Gerhard. Gerhard Dittmann. Oh, sí, Gerhard. Un muchacho muy inteligente. Cayó en Esmolenko. Lo siento. ¿Se presenta para el restablecimiento? ¿No sabe lo que eso significa? Sí. Está enfermo. No apto para viajar. Vaya a casa. Desaparezca. Si alguien le pregunta, enséñeles esto. Cójalo. El siguiente. Allá usted. Allá usted. Vaya, tomaremos el atajo. Allá usted. Allá usted. Allá usted. Mi hermano Carl está en Stalingrado. A pesar de los intentos suicidas del enemigo o recuperar esta ciudad sitiada, la voluntad de hierro del soldado alemán en las calles de Stalingrado justifica una vez más la fe firme del Führer en la lealtad inquebrantable de sus hombres. Cerca de Stalingrado. 31 de diciembre de 1942. Eh, para. ¿Quiénes son? Partizanos. ¿Partizanos? ¿Por qué no se lo preguntas a ellos? Entre. El rey. Sí. Lo que no entiendo es por qué te separan de tu regimiento en estos momentos y te destina con nosotros. ¿Será debido a tus opiniones políticas? Creo que tiene que ver más con el hecho de que mi regimiento ya no existe. Esperemos que encuentres tu estancia con nosotros más provechosa. Te veré en el comedor más tarde. Celebramos la noche buena con toda su tradición. ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Atención! Es casi año nuevo. Me gustaría sugerir que guardemos un minuto de silencio para honrar a aquellos camaradas que han muerto en el campo de batalla. Un momento, señor. Lo estamos haciendo mal. Si recuerda, señor, usted tiene que cambiar el uniforme con el último oficial que llegó al comedor. No debemos romper la tradición. ¡Está bien! Está bien. ¿Qué voy a decir? El coronel estaba pidiendo un minuto de silencio por aquellos camaradas nuestros. Muertos en combate. Es una buena idea, muy buena. Pero, como sabéis, el Führer, el general más grande de todos los tiempos, es tan amable como para hacerse cargo él mismo de la guerra. Y si su cumplimiento en Stalingrado es algo a seguir, quizá deberíamos añadir un par de minutos por los pobres idiotas que van a ser exterminados el próximo año. ¡Calló! ¡Calló! ¡Hablo en serio! ¡Hablo en serio! ¡Son tres minutos de vuestro tiempo! ¿Por qué tres minutos? Porque si os pidiera un minuto por toda la gente que hemos exterminado y por los que nuestros amigos de la CSS han matado, pasaríamos el resto de nuestras vidas en total silencio. Quiero que trasladen a este hombre al batallón de castigo. Sí, señor, pero no creo que esté justificado. ¡Y quiero que se haga por la mañana! ¡Hablo en serio! ¡Hablo en serio! ¿Vas a casa? Poco probable. Hace nueve meses se sentían felices de dejarme morir. En estos días, por una cosa así, te dan de alta como si nada. Me envían de nuevo al frente. Por tu culpa. Hablaste demasiado. A mí no me volverán a ver más. ¿Sí? No estás tan seguro. Te pueden meter en un tanque. Toma. Suerte. Gracias. Muchas gracias. Si quieres saber la verdad, a mí tampoco me volverán a ver más. ¡Meyer! ¡Meyer! En 1940, Guerin dijo, si alguna vez los ingleses bombardean Berlín, llámame Meyer. Pasa a los degenerados, por favor. Hay Hitler. No sé dónde encuentras el valor. No se necesita mucho para hacerse el loco. Pero para un recadero, sí se necesita. Otto quiere que le lleve un sobre a sus amigos de la resistencia de Posdam. Por la comedia y por sus actores. ¿Quiénes podrían ser? Hay Hilda. No mires, pero creo que nos están ignorando. Disculpadme. Hola. ¿Cómo estás? Acabo de oír que Carl nunca volvió a presentarse en su unidad. ¿Está herido? No. El maldito idiota ha desertado. No sé dónde diablos piensa que puede ir. Pero si se pone en contacto contigo, dile por el amor de Dios que vi de Berlín. Ya te informaré si sé algo. ¿Por qué no me la presentas? Ah, es una vieja amiga de la familia de Stuttgart. No creo que sea tu tipo. ¿Y quién es el marica que está con ella? Un comediante. Es muy divertido. Aunque me han dicho que sus chistes tienden a ser un poco políticos. Es inofensivo. Le gusta navegar cerca del viento. Ale. Eso es lo que más me gusta de ti. Me saludas como si estuvieras esperándome. ¿Por qué no estás en un refugio? Lo socio es como esperar la muerte. Ni a nadie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, hoy no, la verdad. Hay que moverse para sobrevivir. ¿Cómo vas a vivir? Oh, eso no es un problema. Tengo raciones para alimentar a un ejército y billetes de tren para viajar. Helmut dice que te busca. Llevan haciéndolo casi un año. Te sorprendería lo que he visto los últimos meses en este país olvidado de Dios. Si estás en la lista de los desertores y te cogen... No, la policía militar solo puede descubrirlo si te retienen el tiempo suficiente para comprobarlo con otra persona. Si tus papeles son buenos y no dejas que tu cara se haga familiar, creerán que estás de paso porque tus papeles así lo dicen. Vámonos. Comamos. Hablaremos después. ¿Froylein Templer? ¿Froylein Templer? Sí, ¿qué pasa? Es importante, me estoy vistiendo. No, no, lo siento. Estaba escuchando la radio. Dicen que va a haber una declaración importante. Pensé que le gustaría escucharla. Sí, gracias. Lo haré. Y ahora les ofrecemos una declaración importante del ministro de información del Reich, doctor Goebbels. Hombres y mujeres de Alemania, justo antes del mediodía de hoy, jueves 20 de julio, un grupo de despreciables terroristas intentó asesinar a nuestro Führer, Adolf Hitler, colocando un dispositivo explosivo en su cuartel general. El principal autor de este acto traicionero, el conde Stauffenberg, voló a Berlín con la creencia de que él y sus compañeros se apoderarían del gobierno. Solo puedo decirles que debido a lo que solo puedo describir como un atentado repugnante... Abre todo. Soy yo, Helmut. Tú eres idiota. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Quería que hubiera sido más pronto, pero los trenes no llegan a su hora. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Puedo imaginarlo. Están arrestando a todo el que ven. Otra vez van a hacer la noche de los cuchillos largos. ¿Tienes documentos? Sí, estoy de paso para Múnich. Será mejor que te vayas. Ahora... No, quiero que se quede aquí. ¡No puede! Han arrestado a tu amigo el comediante. Eso es imposible. Putsi no tiene nada que ver con esto. Eso no importa, ahora está en la lista. Además, están informados de que es amigo tuyo. Por eso vendrán aquí. Dormir en otra parte esta noche. Así es. Lo malo es que cada vez que tiene razón Helmut, todo empeora. Putsi no les dirá nada. Él no hablará. Todo el mundo habla. ¿Cómo dice que no conoce ningún nombre? Sabe su nombre, ¿verdad? Bien, empecemos de nuevo. Se llama Putsi. Yo me llamo Gerhard. El nombre de este caballero es Becker y el de este Hoffman. Ahora, vamos a ver qué otros nombres recuerda usted. ¿O prefiere contarnos algunos chistes? ¿Por qué no pruebas tú? Me temo que nuestro amigo acaba de retirarse del mundo del espectáculo. Quizá es que no sabía más chistes. ¡Put! ¡Muja! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Se está buscando a los Hoffman Ya no viven aquí Vivían allí Murieron ¿Y el chico? ¿El chico? Ya no vivía aquí Han se fue a Berlín mucho antes de eso ¿Berlín? La Forstur se lo llevó ¿La Forstur? Ya sabe, la nueva fuerza de defensa Sí, sí, ya lo sé ¿Se fue a Berlín? Sí, el mismo Hans me lo dijo Que iba a defender Berlín hasta el último momento Y que buscaría a sus hermanos Gracias Me llamo Hoffman y creo que alguien me está buscando Aquí no ¿Estás seguro? Seguro ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Has perdido el juicio? ¿Sabías que Hans está en la Forstur? ¿Y que está en Berlín? Sí, están los barracones de Dalen ¡Por el amor de Dios! Helmut Solo tiene 13 años Ya lo sé Algunos de los chicos que están ahí fuera son más jóvenes ¿Qué puedo hacer? ¡Puedes sacarle! ¡Puedes sacarle y trasladarle de Berlín! Tráele a mi amigo una botella de Snaps ¿Y cómo, Carl? ¿Cómo te imaginas que puedo sacar a Carl? Eres un oficial de las SS y puedes hacerlo Que maten a la gente La torturen O la golpeen hasta morir Puedes hacerlo Pero no hacer desaparecer Ni un gallo de las cosas Ni yo tampoco Hemos tenido a otros que nos las hicieron Pero tú vas a sacar a Hans Gracias Esos chicos nunca abandonarán los barracones Además, ¿cuánto crees que puede durar esto? Has estado diciendo eso durante años No te preocupes, Carl No durará mucho Lo dijiste cuando lisiaron a Lagner Y lo dijiste cuando tu gente mató al último De la oposición No te preocupes, Carl No puede durar mucho Voy a cambiar las cosas desde dentro Eso es probablemente lo que le dijiste a Rosenberg, ¿no? No se preocupe, profesor Nada dura eternamente Pero nos equivocamos Pero nos equivocamos Están muertos Todos ellos Nosotros podríamos estarlo Y él Es lo único que nos queda Está bien, Carl Iré y le sacaré No sé de qué servirá Pero... Si es lo que quieres ¿Sabes lo de tus padres? Un bombardeo Hace dos semanas Los dos Sabes lo que alguien me ha dicho hoy Disfruta de la guerra La paz va a ser terrible ¿Viste a Mitzi? Está bien Debería haberse ido de Berlín hace tiempo Pero tenía una rara idea De que tenía que quedarse Donde tú pudieras encontrarla Os espero allí A los dos A ti Y a Hans Está bien Pero por el amor de Dios Ten cuidado Esos lunáticos de ahí fuera Disparan en cuanto ven a un desertor Saldré yo primero Hola Hans Hola Escucha Solo tengo unos minutos ¿Ves esa esquina De allí? ¿Crees que puedes escaparte Y reunirte allí conmigo? No lo sé Dicen que vamos al frente esta noche Sí, lo sé Por eso quiero sacarte de aquí ¿Quieres que me escape? No, no Escucha Vendrás conmigo Iremos a casa ¿No quieres ir? No puedo Soy un soldado Vamos a defender Berlín Y el honor del pueblo Cállate, idiota ¿Qué eres? ¿Un loro? Lo siento, Hans Todo está perdido No queda nada que defender Tú también vas a desertar, ¿verdad? ¿Quieres dejar de hablar de desertar? No entiendes nada Todo se ha acabado Te matarán por nada Certo Te odio Eres un traidor Como tal Traidores Está bien, Hans Déjalo Nos iremos a casa Nos iremos juntos Dame mi rifle Vete con ellos Helmut Helmut Sí Sí Lo siento Creo que hemos enseñado mucho a nuestro pequeño hermano Tienes razón Quizá esto dure eternamente ¿Quieres entrar? No ¿Qué vas a hacer? Dicen que la guardia imperial Se supone que muere con el emperador ¿No? Voy a descubrir que la mayoría de nosotros Volverá a trabajar en la carpintería Te sorprenderá ver cuántos documentos de identidad aparecerán Y todos ellos sin tacha Tú Saluda Mitzzi de mi parte ¡Vamos! 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 Documentación No te conozco ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!